Bueno, os hago este vídeo lo que pasa que esta es las fotografías que me hice después con luz día fuera de mi establecimiento Hola chicas, chicos ¿Cómo estamos? ¡Ahí huele! Ya me echabais de menos, ¿verdad? ¿A que sí? ¡Ah! ¡Qué calorinas! Bueno, a continuación es que he hecho unas compritas, pero las he grabado en vuestras de enseñaroslas aquí que son más incómodas, porque estoy a la hora del mediodía trabajando entonces, pues claro, como siempre luego me suena el teléfono, el whatsapp y demás bueno, pues os muestro mi cara pero quiero hacer un vídeo después con una serie de cosas bastante divertidas, bueno, creo yo por cierto, voy de verdes que me sientan de muerte y creo que ya me lo habéis visto en otra ocasión, con este colgante y estos pendientes, pero mirad que cara he rejuvenecido en 5 minutos así que, os dejo el vídeo de los potines que me he comprado porque van de miedo y mi truco para ser bello os lo dejo a continuación un besín Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? bueno estoy grabando con mi cámara de fotos porque yo lo veo más nítido y así que os venía bueno, traigo las grafas también por si me hacen falta pero os venía a presentar como os he dicho antes mi nuevo tratamiento de la cara esta belleza natural que tenemos y que estoy descubriendo vamos a ver como os dije lo que es la crema de Liprus para mí me ha sentado fatal no la volvería a repetir la World Press ni loca así que me he vuelto a mi crema Ureadin que tiene bueno, a ver no la encontraréis me imagino fuera de España pero porque son a ver los laboratorios bueno el bote que yo estoy enseñando aquí es un bote que lleva 12 mililitros y está hecha aquí en España pero lleva Urea es una crema antiarrugas no es untuosa me va genial perfecta ¿yo qué hago? pues lo que siempre os indico yo ahora mismo con mi cara cojo un botecito este es igual es independiente era un bote de muestra de Lancome y lo que hago es que con un palillito con un palillito de estos de madera yo cojo una cantidad suficiente ¿vale? para a ver esto el tiempo que me dure entonces lo que hago es que debido a los componentes que ya tiene la crema y algo que de verdad que yo no voy a dejar nunca son las ampollas le he vaciado una ampolla de germinal que el germinal lleva ginseng y además muchísima composición incluso restaura manchas de la piel bueno es genial entonces lo que hago es que yo con un palito de este tipo que hay de olivo o con un palillo de madera o sea no lo remenéis ni con metal ni nada porque es antihigiénico total es más yo con un palillito de madera o con los palillos de eso de olivo o los que se utilizan para las uñas de las manos y todo esto lo mantengo aquí lo que sí voy a hacer con vuestro permiso ya que estoy porque como lo rellené esta mañana yo procuro siempre mantener limpios los bordes ¿vale? del cacharrito estaba anteriormente de la otra crema porque aquí fue donde hice la mezcla con la crema siempre lo utilizo y lo llevo para arriba y para abajo pero bueno en este caso y era una muestra de Lancome ¿vale? bueno ¿qué pasa? pues lo que os decía es que en el prospecto que me viene pues es el componente más profundo de esto aparte de otros muchos componentes pues su componente principal pues es la bueno todo lo que es estipientes y demás de glicerina etc etc pero es la urea y luego lleva a oficinas Shell Oil no sé lo que exactamente es pero bueno esto es lo que lleva esto la compra la he hecho esta mañana genial porque el bote me ha costado 19 euros y además me venía una crema de las manos reparadora de Eucerin pero que esto también vale para los pies así que voy a aprovechar vamos a ver si la abro aquí delante de vosotros ¿vale? porque yo cuando como trabajo aquí en mi negocio yo siempre tengo que echarme la crema vamos a ver el efecto que hace es muy hidratante pero yo siempre lo que hago después de ponerme la crema de las manos porque tengo que tocar lo que son telas y papel y demás pues con trapos tengo un rollo enorme que compré de este tipo de paños pues lo que hago es que me limpio las manos para que no se me vean engrasadas quedan súper hidratadas pero aquí en Barcelona como podéis comprender con tanta humedad no hace falta luego dos nuevos productos que de verdad que he hecho una pequeña prueba son nuevas marcas que han salido ahora mismo son de farmacia y son serum vamos a ver os diré la experiencia tampoco los hay me imagino fuera de España es un producto fabricado aquí en España y lo curioso es que uno lo que hace es un tratamiento bueno me han regalado esta muestra gratuita y uno es un serum antiarrugas de efecto tensor potencial rellenador de arrugas yo le dije a la chica no voy a colocarme ningún serum que tenga efecto de plástico lo tengo clarísimo y luego me regaló este que es efecto luminosidad la marca es nueva es un concepto de una línea el fabricante está aquí en España desde el laboratorio CINFA me ha regalado creo que son 5 mililitros es que no me aclaro yo muy bien con esto que marcais vuestros 12 mililitros porque aquí pone 12 mililitros o sea y esto no coincide son 5 mililitros si son 5 mililitros entonces viene en este tipo de botecitos y esta mañana me la he puesto pero lo curioso es que he estado leyendo y dice lo curioso es que se pone antes de la hidratante es un tratamiento potenciador de la luminosidad pero que hace o sea se puede utilizar por la mañana y por la noche y lo curioso es que teóricamente el que pone cuidado de luminosidad fijaros lo que dice tratamiento intensivo potenciación de la luminosidad al combinarse con los tratamientos de día y de noche gracias a su alta concentración de activos y a su suave agente esfoliante consigue una triple acción a ver yo me la he puesto esta mañana pero lo de la acción además es súper a ver es súper licuoso es un serum que se absorbe muy fácilmente por lo menos este el antiarrugas no lo he probado he probado este ya os diré como va además yo no soy de todas las que me compro la muestra me lo compro no, no sé deja una piel suavísima pero lo del efecto esfoliante no sé a qué se refiere no tengo ni idea lo que sí que os digo es que hoy además me habéis visto en la grabación y os cuelgo fotos la piel me ha quedado súper luminosa me gusta mucho yo de todas maneras como siempre vuelvo siempre a lo mío que es lo que me gusta luego me ha regalado unas muestras de Vichy que también no sé si las hay en todas partes son de este tipo de muestras que es de una BB Cream a ver ya os diré como van pero lo que me ha llamado la atención es que yo me voy de vacaciones ahora entonces llevo una protección 25 y me ha dicho que es ideal para todas las personas que van a la playa sobre todo que no quieren coger demasiado sol o ponerse esto está especificado por lo que me ha comentado la chica que me lo ha vendido os lo digo tal y como ya me lo ha dicho que está especificado para que es ideal para cuando vas por la calle cuando vas a la playa o lo que sea ponértelo siempre a ver hay quien se pone protección 50 pero cuando ya estás con un poco si no quieres coger ese color negruzco con manchas me ha dicho que va genial el sin parabenos yo lo voy a probar porque yo la verdad es que no soy muy amante de las BB Cream bueno pues esto es lo que os venía a decir que os traía como novedades yo de todas maneras me sigo creando porque ahora ya habréis visto y os dejaré también fotografías el efecto luminoso yo rejuvenezco de verdad en 5 minutos o sea se me nota muchísimo en la cara y esto es lo que os venía a traer de hoy esto ya os digo que es totalmente nuevo se llama B como el producto de farmacia y ya os digo que la composición a mi me ha chocado lo del esfoliante porque no es folía o sea no sé a qué se refiere no sé si es que día tras día y de hecho no lleva a ver pensar una cosa que cuando lees es muy bueno sobre todo que leáis aunque viene con letra enana a veces hay que coger lupa que leáis los componentes porque os encontraréis que muchísimas cosas tienen lo mismo ¿vale? entonces bueno un pequeño corte en la grabación casi siempre por sonar el teléfono y aquí os dejo con este montón de cosas así que espero que os haya gustado ah por cierto os hablaré de la experiencia de mi laca de uñas que es sin lámpara es un gel sin lámpara está muy bien pero ya os hablaré más para adelante del tema gracias chicas y chicos bueno pues aquí tenéis el resultado después de haberme maquillado un poquito con base y la piel la verdad es que se ve muy bonita espero que os haya gustado hasta un poquito un poquito